En el nombre de Jesús, de Jesús, reciba, reciba. ¿Quién más está enfermo? Párese acá, póngalo así, cierra tus ojos. Cuando sientes el poder entrar por tu brazo, déjalo pasar. Ahora recibe, recibe. Párese lo que usted cree, ¿Quién más está enfermo? Dame tu mano, cierra tus ojos. Recibe, recibe, recibe. En el nombre de Jesús, ¿Quién más está enfermo? Pase, ahí quédense. ¿Qué tiene usted? Se sana. Así van a sanar al que cree y sana y al que no se irá como oído. Así. Colóquese ahí. Levanta sus manos al cielo. Dile, Padre, tú estás aquí. El pastor Gustavo no sana a nadie. Tú eres el médico. Recibalo, recibalo, ya. Estas señales seguirán a los que creen y a los que no, no. ¿Quién más está enfermo? Párese acá, hermano. Deje su biblia por ahí en algún lado. Ponga su mano así. Así. Una mano. Cierra sus ojos. Deje pasarle a un cielo. Reciba. Reciba, reciba, reciba. En el nombre de Jesús. Ya. Ya, 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 ya. No tenga miedo, hermano. Va a perder su sanidad. Le está tocando el poder. Se le ve. Deje entrar ese poder en usted y sanará. Déjelo entrar. De eso depende que sane o no. Ahí. Eso, ya. Reciba. Eso. El miedo puede más, soy. Qué bravo. Prefiero morir que sanarse. ¿Quién más está enfermo? Levanten su mano. A ver la de verde. Pásame. ¿Qué tienes? ¿Ah? Pichas tú. Reciba, recibe. Ya, ya. Ya. Más. Cree, cree. Cree. No con la mente, con el corazón. Cree. No sé cómo ayudar, que soy. De acá. De acá. Pasa, hijo. Ponte acá. ¿Vas a sanar? César. En el nombre de Jesús. César. 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 Ya. Ya. Ahora. 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 Reciba. Reciba. Basta un poquito de duda insuficiente. ¿Quién más está enfermo? Pásame. Dame su mano. Cierre sus ojos. Reciba. Reciba. En el nombre de Jesús. Reciba. Reciba. Pasa. Peque. Crea. Crea. Haga funcionar el poder. Pase. 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 Deje los muñecos y la tondera ahí en Gustavo. Usted pase primero. Después pase la mamá. Pase usted primero. Pase usted primero. Pase usted primero. Recibe. 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 Cree. Si puede. Cree. Cree. Ahí. Ahí está todo en secreto. Cree. Y el poder se desata. Cree. Recibe. Ya te tocó. Ya te tocó. Eso. Bueno. Bueno. Mira cómo se enciende. Como una. Cuando cree. Mira cómo te prende. Como si fuese una torcha. Sáquenle la niña, hermano. Ven. 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 Vengan las tres. Las tres. Las tres. Vení. Con esas dos niñas. Ven. Vengan las tres. Ah, qué desayunos. ¿Quién va a ser tan enfermo? Paso. La incredulidad reina. Por eso viven sin ningún dios. Sin señales. Sin nada. ¿Qué le molesta? Vas a sanar. Sáquenle la casaca. Ponla ahí. ¿Qué le molesta? Mira, 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 Fabricio. Mira, mira. Mira la boca del epigastro. Mira. Mira eso. Mira eso. Mira eso. La cara pelada de los incrédulos. Mira eso. Siga resistiendo y váyase como vino. ¿Quién más está enfermo? Pasa. ¿Quién más está enfermo? Pasa, hermano. Pasa. Cuando ustedes resisten es como le dicen con su boca. Quiero sanar. Y con su cuerpo. No. No. ¿Creen que va a sanar? Jalga, amigo, por favor. Levanta tu mano, mujer en cielo. Gracias, Padre. Aquí más está enfermo. Pasa, muchacha. Dame tu mano. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Se te abren solos? Cierra tus ojos. Dame tu mano. ¿Qué es lo que no entienden? ¿La mano o los ojos? Cierra tus ojos. Venga, no se escapen. Venga, venga. Quiero que se doble, para que vean cómo le han arreglado su columna. Doblice. No le duele, no. Yo le vi cómo se la arreglaban. Yo le vi cómo se la arreglaban. Por eso es la verdad. Gracias. Depende de ustedes. Depende de lo que puedan creer. Venga usted. Ahí ya lo estoy llamando. Hermano, no se desespere. La desesperación es falta de fe. La convicción es lo que vale. Qué rato, coche, tío. La convicción es lo que les hace sanar. No es para tu armonstado. No me mire a mí porque yo no le puedo dar nada. A ver. Levanta tu mano derecha. Tu mano derecha. Ahora. Para la vaca, tu cojo. Levanta tu mano. Abre tu mano. Trata de creer, hermano lindo. Desde eso depende. Yo no puedo hacer que recibas nada. Ni yo me puedo curar yo mismo. Imagínate. Eres tú y Dios. Nada más. El miedo no sirve. La incredulidad tampoco. Cierra tus ojos. Dame tu mano. ¿Para qué vienen? Váyase a su casa entonces. No pierdas el tiempo. Ven. Venga, venga. Pase, hermano, no pase. Porque la regla en ese brazo que está maluco. ¿Sabe que yo también soy hemiplejico? Hermano, hermano. ¿Sabe que yo soy hemiplejico? Mire. He estado en chía de rueda dos años. Y caminaba igual que usted, así. Ahora camino. Yo también era hemiplejico, hermano. ¿Sabe por qué no me sana del todo el Señor? Para que sepan que soy mi aijón. Dios es sabio. Levanta tu mano. Deja el palo. Y levanta tu mano buena que el poder va a ir por la otra. Solo créelo y es tuya la sanidad. Mira cómo me dejó. Mírame. Mira mi pierna. Yo soy hemiplejico. Si quieres anda al hospital donde estuve. Por dos años. En silla de ruedas. Y acá estoy parado. Tienes que creer. ¿Qué tiene tu pierna mujer? ¿Te caíste ahí? ¿Y no ves? ¿Qué tiene tu pierna mujer? ¿Qué tiene tu pierna mujer? No. No. ¡Gracias!